Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro video y en esta ocasión estamos en el segundo combate de VGC de Pokémon Espada y Escudo La verdad es que en el primero nos fue bastante bien, aunque no prometo que vaya a ser exactamente lo mismo en este video pero vamos a tratar en definitiva de que sea lo mejor que podamos Traemos un equipo, como ya lo han visto, bastante interesante, este equipo me gustó muchísimo Lo vamos a utilizar en alguna que otra ocasión El equipo de mi rival pueden ver que tampoco está para nada mal Realmente es un equipo bastante bueno, que impone demasiado y la verdad preocupa un tanto Pero nada que creo no podamos solucionar Vamos a tirar de Arcanine, creo que siempre es un gran lead por el tema del Intimidad y tal Aunque en ciertos Pokémon me preocupa un poquito Francamente en el caso de este Milotic por su habilidad competitivo O creo que podría comenzar mejor con este Kogmo Ah, sí, por si ocupo el cambio después a este Arcanine mejor Creo, creo que puede estar bastante bien o espero que esté bastante bien Vamos a ver qué tal nos va en este primer combate del día de hoy De verdad, espero que les guste muchísimo Que lo puedan apoyar a muerte, que lo puedan compartir, comentar y suscribirse en dado caso de que no lo estén Para seguir trayendo más y más videos aquí al canal Ya saben, si les gustó, vejen el canal Apoyo, amor en los comentarios que me digan si me gusta, no nos gusta Esto está muy cool, esto no está nada cool Cualquier comentario está ahí bastante bien recibido Ok, va a tirar de este... vamos a tirar de... de lanzallamas contra Corby Knight Y obviamente vamos con tema Rayo Hielo en contra de este Sandaconda De momento por tipos creo que estoy bastante bien parado Me siento bastante cómodo con la elección que tomamos Eso fue muchísimo daño Lamentablemente no lo suficiente Ok, se activa su Vaya Sidra Probablemente deslumbrar Uh, bueno, bueno, bueno Bueno, sí Obviamente era para este Viento a fin Vamos ahora con nuestro Rayito Hielo A ver cuánto es lo que le quitamos, eh Uy, que no está absolutamente nada mal No está absolutamente nada mal Este primer turno en tema de daños Tenemos una ventaja bastante amplia Protección para este Sandaconda Vendrá con doble protección O, ok, pájaro osado Pues no está nada mal No está absolutamente nada mal Bien, 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 bien Gracias, gracias por no paralizarte Al menos en este momento Conseguimos una kilo bastante importante Lo único malo es que ahora este Corby Knight Como se imaginarán Ya está puesto al menos su Viento a fin Entonces ahí tenemos una pequeña desventaja En temas de Spitay Y demás cosas Miren, la jugada que vamos a hacer Vamos a tirar de lanzallamas No creo que QL, la verdad Para serles sincero Francamente no creo que funcione Porque Sandaconda debería ir Sí o sí por este Sandaconda debería ir por mi Por mi Kogmo Lo más seguro Quiero pensar que sería lo más obvio El ataque de planta Pues bueno, obviamente Creo que ya sabemos para quién va a ir dirigido Obviamente Y me baja la velocidad Cosa que de momento No es que importe demasiado Ahí está Era Era lo suponible Vaya Era lo suponible Ok Vamos a tirar de Podría tirar de De la forma Dynamax Es que estoy seguro que se No, 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 no A ver Creo que vamos a tirar de Carantoña Hacia Sandaconda Y aquí me tiro un protección Porque va a ser más rápido que yo Estoy Tengo la velocidad bajada Él tiene la velocidad duplicada Obviamente lo tiene Todo para ser más rápido que yo Ok Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Ah, perfecto Bien Bien Bien, bien, bien Gran turno, eh Gran turno Ok Gran turno Gran turno Para nosotros Creo que el combate Es nuestro Miren Vamos a tirar de Garrumbría En contra Obviamente de este Vamos a tirar aquí De la forma Dynamax Para tirar de Ignición Si Si me cabe recalcar Que si nos cargamos A este Rujaboom El combate Ya no hay forma De que lo podamos perder Porque al final del día Como quiera Este Todavía tengo una ventaja Bastante buena Que tengo tres Pokés Que uno tiene La habilidad activa Y aparte Todavía tengo guardado A este Gastron Que destrozaría A menos de que tenga El ataque planta Energy bola A este Ok También va a tirar De su forma Dynamax Pero para quien Ok No es que me importe Demasiado La verdad No pasa nada No pasa Creo Supongo Que no pasa nada Gran daño Desarme Para Ok Adiós a mi vida Esfera Estoy seguro Que va a caer Uy No cae Pero bueno Queda bastante Tocadito ¿No? Y mi Q Fuera Ok Y nos baja Ambas Defensas Cosa que Obviamente No está nada Bien Francamente Se acaba de complicar El combate La verdad ¿Será suficiente Para cargar ¿Será suficiente para cargarmelos? No es que no 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 Nada más ataca uno Cierto 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 Es que no sé Riyaboom Es más rápido Que mi Esta protección Depende demasiado ¿Saben? Ah perfecto Bien 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 Perfecto Adiós a este Cosa que me viene De maravilla Lo más seguro Es que me vaya a atacar Obviamente A mi A este Uy no En serio Fue detrás De gastrodome Fue focus Total A gastrodome No importa Creo que ya está ganado Creo que ya debería Estar Si o si ganado A ver Ahora todo lo que tenemos Que hacer En este Preciso Momento Es tirar De Tierra viva Y Maxi Sombra Soy más rápido Con Arcanine Que este Así Uy no me lo cargo De uno solo En serio Ok No importa Gastrodome No lo aguanta Uy Esto es tan triste Gastrodome Que pasa Compañero Deberíamos Volver los dos A la forma Normal Si no me equivoco Y ahí está Ok 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 Y si era más rápido En un principio Sigo me haciendo más rápido Justo ahora Y también está El plus Gigantesco De que tengo Toda la vida O casi toda mi vida Ahí está Ahí está Combate Que se complicó Más de lo que Sinceramente Esperaba Estuvo bastante Bueno A mi parecer A mi parecer Estuvo bastante Bueno Este combate Estuvo súper Interesante Nos llevamos Nos llevamos Este combate Cosa que Me viene bastante Bien Y me gusta Muchísimo ¿Por qué Siempre sale Esto? No lo entiendo No lo entiendo ¿Por qué Siempre sale Este mensaje? Pero Bueno Ok Vamos por el siguiente A ver ¿Qué tal va? Ojalá que Bastante Ojalá que Sean Así de Interesantes Como hasta Ahorita Este equipo Me gusta Bastante Creo que Está decente No sé Si bueno Y tal Probablemente Hay equipos Que le den Mil vueltas Pero Dentro de todo Me gusta Está divertido Está bueno Está sólido Soy alguien Que francamente Lo ha dicho No tiene Demasiada idea De cómo jugar VGC Dobles Pero este equipo Mínimo Me da Confianza Y me da Tranquilidad Cuando lo juego Así que Supongo que Está bien Bueno Desaparecerse Está tardando Un poquito Voy a cortar Y cuando Encuentre Combate Volvemos Bien Básicamente No tardo Nada O sea Apenas Corté Básicamente Encontró El rival Instantáneamente Y Este rival No se ve Como cualquier rival Saben Real 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 Está muy Bueno El equipo De mi rival Está Está potente Saben Está bueno Me gusta Me gusta Pero me asusta No sé Si está bueno Supongo Tiene un par De cosillas Que la verdad Sí Me preocupan Miren Vamos a tirar De ¿Qué tienes tú? Datos Sé que tienes El witness Police Pero tienes Avalancha Triturar Danza Dragón No sé Cuanto funcione La verdad No creo Que me convenga Tanto Para serles Sincero Mimikyu 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 Arcanine No Mimikyu Creo que vamos A tirar Deletes De Mimikyu Mimikyu Como Vamos a traer A este Gastrodome Arcanine No sé Si me sirva Demasiado Aquí Ok Pues Parece que Se me fue El tiempo No importa Ya Lo que sea Está bien Supongo Creo Que lo que sea Está bien No estoy seguro Pero a ver Qué sale Cúrsula Y Excadrille Ok No traje Para nada A lo que yo quería Para nada Esto es El equipo Que yo quería Se trajo Básicamente Lo que se le dio La gana La importancia De clicar Pronto La importancia De clicar Pronto Fuerza Quina Me lo voy A comer Completito Si Tiranitar No tenía Nada Que hacer Aquí Tiranitar No tenía Nada De verdad Que hacer Acá No importa No importa No importa No importa Todavía creo Que puedo hacer algo No estoy seguro Pero Vamos con Garrumbría Esfera Aural Sigue siendo Esfera Aural Potenciado Por el Choice Specs Ok Cúrsula Es de papel Cúrsula Es de papel Por el lado Físico Bien Ahí podríamos Tener una Pequeña Esperanza Supongo El Pro No sé Si Este Esperando Que yo Sea físico O vaya Por el lado Especial Con este Kogmo Pero al final Del día La quemadura No es que me importe En lo más mínimo Del lado De Kogmo La verdad Lo tenemos Bastante bien Controlado Garrumbría Perfecto Más rápido Uy Casi 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 Ay Perfecto Bien Esto es un Gran turno Infortunio Hacia Oh Ok 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 No pasa nada No pasa nada No pasa nada Eh No creo que caiga Cúrsula aquí Ojalá Estaría buenísimo Que cayese aquí Pero creo que no Uy Si cae Bien Ah Uf Aunque hubiera estado Fantástico Que me lo cargara De uno solo Así Aprovecho al máximo Y Aprovecharía al máximo Y al menos Togekiss Y Al cremi Creo que maxi espectro Sería mejor Para bajar las defensas De ambos No Pero es que este Está encerrado Uff Vamos con Garro Umbría Detrás De Vamos a hacer Focus A Togekiss Supongo 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 Aunque probablemente Vaya a tirar Del al cremi Eh Dynamax Bueno Gigantamax Porque tiene Gigantamax Así que Si me da un poquito De miedo Por ese lado La verdad Señuelo Obviamente Así que No es que haya Importado Demasiado Termina siendo Exactamente Lo mismo O sea Esto iba a pasar Eh Atacásemos A otro O no Uy Ojalá que muera Ojalá que quede Un turno De tormenta Uff Vamos Tormentita Bueno Aunque Ok 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 Tormentita Tormentita Eh La tormenta Eh Debería Aguantarlo Perfecto Y Togekiss No Bien 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 Vamos con Garrumbría Y vamos con Cabeza De hierro Cosa que me viene Maravillosa En este momento ¿Será la Gigantamax? Probablemente Si No se si pueda La Gigantamax Traer acá Pero Ok Vamos a averiguarlo Al parecer No nos vamos A quedar con la duda Cosa que está Bastante bien Es la Gigantamax Sigo siendo Más rápido Obviamente Uy no Esto es demasiado Daño Aquí va a caer Obviamente Este poke Pero El cabeza De hierro Ahora aquí Es super Eficaz Y es que Ese momento De vida Le viene Maravilloso No es nada O sea No quita nada Está Súper Bien Controlado Uy Recordemos Que este Movimiento Recupera PS Y tal Lo bueno Es que A mi La Tormenta No me Golpea Cosa que Creo que El combate Ya está Ganado Recordemos Que yo Traigo Una Vaya Que me Viene Bastante Bien Uff Cerca 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 No importa Ahí está El combate Está hecho Alcremia Está interesante En VGC Dobles Y tal Por el tema De Que cada vez Que ataca Recupera Vida De Compañeros Cosa Que está Muy Cool Cosa Que de Verdad Está Muy Cool Maxi Barrera No es Que importe Demasiado Sabes No es Que importe Nada En realidad Bueno Al menos No cae Con la Giganta Maxi Sino Que cae Como Normal Pero Listo Bien Nos llevamos Los dos Combates Francamente No planeaba Traer a Este Corby Knight Pero al Final Terminó Siendo El MVP Y por Bastante No está Yendo Nada Mal El tema VGC De momento Igual Está Bueno El equipo Yo siento Que es Principalmente Por el Equipo Pero No está Nada Mal Hasta ahorita Estos combates Fueron bastante Buenos Estuvieron bastante Divertidos Y creo que salieron Bastante Bien Pero bueno Creo que sería todo Por este video Espero que les haya gustado Mucho Que lo puedan apoyar A muerte Compartir Comentar Y suscribirse En dado caso De que no Lo estén Aquí me despido Hasta pronto Y Adiós Amigos Amigos Gracias.